Música Los programas de alimentación y transporte escolar que se implementan en el sector educativo han aportado en la disminución de la exerción escolar en Barranca Bermeja. El secretario de educación Oscar Jaramillo dio un balance del estado actual de estos servicios manifestando que funcionan con normalidad. A comparación del año anterior a la fecha nosotros solamente tenemos una exerción de 100 estudiantes del sistema educativo aunque 100 es mucho a nosotros nos interesaría que los niños nos deserteran del sistema. Actualmente 19.700 estudiantes del sector público se benefician con el programa de alimentación escolar mientras que la totalidad de los niños y jóvenes que estudian en las diferentes instituciones oficiales de Barranca Bermeja utilizan el servicio de transporte escolar manteniendo la cobertura y disminuyendo la cifra de exerción en el sistema educativo. Nosotros dentro del plan de desarrollo y dentro de las estrategias que tiene el señor Darío Echeverry, nuestro alcalde la estrategia principal tiene que ver con la alimentación escolar y el transporte. Al momento de tener todas estas dos herramientas pues la exerción escolar disminuyó y nosotros estamos dando cumplimiento al plan de desarrollo. La alcaldía de Barranca Bermeja invirtió cerca de 11 mil millones de pesos para el programa de alimentación escolar y alrededor de 13 mil millones de pesos por el transporte, este último a través de un convenio con todas las empresas de transporte público que hay en la ciudad. Y este transporte escolar tiene dos beneficios, primero el beneficio para el padre de familia y el estudiante para que el niño se movilice tranquilamente y la segunda es mantener dentro de la ciudad un sistema de transporte urbano que le permita a todos los usuarios hacer uso de este servicio. Gracias. 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 Gracias.